¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué clase de TP fue ese! Intentó flasharse pero no se acordaba que tenía el TP en vez del flash. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno Yo la verdad no en el tema de Semana Santa No hice absolutamente nada Pasé streameando, directos Responsabilidad de Padre de dos perritos Otra vez El PB Pues lástima gente Simplemente no se puede grabar la skin Voy a intentar Traerles una partida Luego de esta Normal, porque la verdad es imposible Así que pues, eso muchachos Vamos a la siguiente partida, go Y bueno mis tripulantes, aquí estamos En la siguiente partida, no tenemos la skin Porque ya estamos en un servidor completamente Normal y hay algo curioso Es que me toca contra un team o top Lo saco para hacerme counter, pero yo Le traje, me traje esto aquí de Purificación para intentar ir un poquito Más agresivo porque Cuando él me ciega Con la Q no puedo lanzar mi W O sea, gasto la habilidad Y no la turdo Y de paso como que me quedo ahí Trabado un segundo Y él me puede lanzar un par de autoataques Y aparte de perder la habilidad Me dejaría muy expuesto En cuanto menos habilidades Para hacer daño Y bueno Él con ventaja en el intercambio Entonces para que eso no ocurra Me traje lo de aquí Pero voy a intentar jugar Miren, tiene botas de primera El asqueroso este Me pega cuando me acerco Me pega de nuevo Cuando me acerco a Farmer Me intento pegar Pero bueno, no pasa nada Bien Un buen intercambio, gente No pasa nada Nos podemos quitar el Ignite del Teemo Con Con el Clink Al igual que lo de aquí Así que cuando tenga nivel 3 Voy a hacer un All-in Voy a intentar cargar Un poquito de Furia Que ya saben que Renekton No usa manadas Sino que usa Furia Puedo haberlo matado Pero lo hice muy mal Ahí las botas Juegan un papel muy importante Para poder escapar del Teemo Es que por lo general No inician los mismos con botas De primeras Pero bueno Vamos a seguir a base Y yo creo que nos vamos a comprar Algo O sea, yo creo que aquí tenemos ventaja En realidad Porque el Teemo Es aprender el farmeo Y sí que tenemos algo de Menos de oro Bueno, menos summoners Pero él Gastó muchas pociones Así que vamos para allá De una Me quiero sacar Las botas mercuriales Que me voy a llevar Contra el Teemo Y también con los de aquí Lástima no haberlo Podido matar rápidamente Simplemente lo hice bastante mal La próxima saldrá bastante mejor Él se compró Cuatro pociones Al inicio de la partida Así que pues Obviamente Tira pociones Y se juega un montón Pero a nivel 6 Yo creo que tengo Mucha ventaja sobre él A pesar de que me logre cegar Solo tengo que esperar A que se acabe el cegado Para poder ganarle Así que pues Simplemente vamos a esperar aquí Él seguramente va a gastar Más pociones Y va a perder mucho Así que pues La hiteamos Intentamos no pushar la línea Y pues esperamos Ok Muy bien Muy bien Muy bien Wow ¿Cuándo me vas a seguir? Solo para darme un básico Bien Por asqueroso Vamos a espumbrar El emote Del Rammus Él se quedó Él ya se iba a ir Pero se quedó Porque la Bily iba a gankear Y la Bily le terminó Baitando Porque no hizo nada Llega casi nivel 6 Él se quedó Nivel 4 Chicos Ha vuelto un enemigo Asesinado No tenía el El Ya tenía nivel 6 allí Lo tenía Bastante preparado Al Teemo Ya lo estaba esperando La R no da furia Bien Ahí perdemos algo Un minion Pero después Aquí ya tenemos Bastante ventaja Nivel 7 Él apenas subió Nivel 5 Me gustaría Quederme por esa placa Solo por esa placa Me quedo Se compró 5 pociones más El Teemo Intenta tener Un muy buen Early Pero está arriesgando Todo su juego medio Porque Gastar Tanto oro 250 de oro En pociones Por cada vez Que vas a base Es como No sé En 2 bags Ya tienes Para comprarte Un item de 1000 de oro Bueno Son 500 en realidad Pero unos cuantos Bugs y ya Esto de aquí Y con esto de aquí Y automáticamente El Teemo acaba de Perder la línea Ya con esto No nos da nada Aunque lo malo Es que pues tienen 3 personajes De autoataques Y las Tavis Vienen muy bien Las Mercuriales Nos van a ayudar A reducir el cegado Del Teemo O sea Nos va a poder permitir Pegar más rápido Más pronto Y La Cuera Morgana Junto con la Rela Morgana Nos va a durar menos El aturdimiento Porque lo especial Que tienen las botas Mercuriales Para las personas Que son nuevas Esas botas Reducen Los aturdimientos Ralentizaciones Cegados Que es lo importante De las botas No es la resistencia Mágica Cuando eres nuevo Puedes pensar Sacar esas botas Cuando vas contra un Rumble Cuando en realidad Estas botas No te van a ayudar Contra Rumble Porque Rumble No tienes AC Es mago Pero no tienes AC Uy abajo Veo Muy complicada La cosa El team jugándose La mundial Ahí Loco Se murió No le pegué eso Aquí Solo puedes usar La E dos veces Si le pegas A un enemigo Con la primera E Es de la muerte Cada vez que le traiga Al team Se tiene una poción Que es oro menos Para él Y seguramente Va a venir para acá La B Y se va a morir Se van a morir los dos ¿Por qué? Porque el team No me hace nada de daño El cegado dura Muy poco Y solo tendría que hacer Los focos a la B Y quitarme el El cegado Del ese Bien Se gastó todo el mana Intentando cegarme Me tiro una poción Y él aquí Ya debería estar frito Y por qué La esta Le pegó Uy man Casi me mata Loco Quiero tirarme eso Antes Aterrame la R Oh my god Loco Qué buena Lo acabo de hacer El Yasuo cayó en locura El Yasuo El Yasuo cayó en locura Loco El Yasuo cayó en locura Jijija Modo locura Vienen tres Y se murieron los tres En manos del support O sea Ni siquiera era el mid Era el support Rotando Y muriéndose ahí todos Pude haber matado al Teemo O a la Vi Pero me faltó Un básico más Pero si me quedaba más Seguramente me moría Si no sabía que correr Man Es que la Vi está La Lux está demasiado Fedeada ya Tiene el eco de Luden Tiene el ítem completado Haciendo un support Vamos a hacer una zompeada Bien Bien Siguiente Entrada Y se muere A ver Jugando campeones Cochinos Intentando hacer counter Ahí está Y de paso Sacándose botas de primera Para huir Como la ratilla Que es Bien Una placa más Y creo que voy a tener Para eso de aquí Ay no Son dos placas En 20 segundos Tengo la R Lo mandamos a FK al Teemo El Teemo Se frustró Y lo mandamos a FK Voy a sacarlo de aquí Vamos a sacarle a Yasuo Para que caiga más en locura Vamos a ayudar A que llegue el power spike Y en efecto Si se fue Ya ni volvió Yo pensaba que Los enemigos Tenían mejor composición Que la nuestra Pero bueno Un Warwick siempre va A estar bien El Teemo está allá arriba Pensé que se había ido A lo mejor se fue A fermiar jungla Tengo esto aquí Para poderme acercar La garra me permite Acercarme él fácilmente R nivel 2 Ganamos más furia Más rápidamente No está aquí Haciendo esto Casi me mata el Teemo Con esa torre Hay que enseñarle Respeto al Teemo Le estamos triplicando El farmeo Loco Esta es una partida Completamente estompeada Completamente brutal Si tan solo Tuviera más tiempo Podría buscar Una partida Perfecta Uh, épica Venga, solo esta Para servir No ha terminado Bienvenido Pues nada Gente Dice Queme Todos ustedes No lo sé Pues nada La verdad Fue una partida Bastante rápida Ni siquiera sé Si voy a subir esto Pero en caso Que lo subas Pero les haya gustado La partida Y hayan disfrutado De ese Teemo Y como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Y yo te veo en el próximo video Adiós Gracias por ver el video